¡Llámala, llámala! ¡Aló! ¡Ajá, mi amor! ¡Mi amor! Estamos aquí en tu casa, a la parrilla, y vos no estás ahí, que nos abre. Mi mamá y mi papá están ahí. ¿Y cuánto te falta? Ya estoy llegando, estoy comprando los dosis para la parrilla. ¿Terminás de llegar? Llega rápido. Llegate. No sabía que para parrillas en mi casa había que... Es que yo vengo a casa de Kerley Ruiz, y mira, nos está grabando este coño. Llega tarde y nos están grabando. Que ya no entendía, ya no sabía lo de las cámaras. Ah, ¿tú no sabes lo de las cámaras? O sea... ¿Tú no me sigues? Yo te sigo. Claro que te sigo, maldita. No, yo sabía que yo te sigo, pero no sabía que hoy íbamos a grabar. ¿Y qué crees que te estoy invitando a mi casa? Por interés. Por interés. Ya lo supe. Fue por interés. Mira, y como yo soy una interesada, bajar el carbón. Ah, pero por lo menos sí hiciste el mandado. Sí. Ay Dios, pero ella tan sofisticada con un carrito. Yo vine con unas bolsas todas aquí de ruas. Nancy, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¡Feliz año, Nancy! ¡Feliz año! ¿Y Nancy? Nancy no nos había escuchado. ¿Qué fue eso, mi amor? Es que tú no sabes. Ella es una maestra parrillera. Ya va, yo soy maestra parrillera. ¿En serio? Ay Dios mío. ¿Sabes quién te pareces tú? Yo te voy a decir a quién. No puedo decirlo en cámara. ¿Por qué? También hacía parrillas y todo ese show. Ay, 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 cualquiera. ¿No lo puedes decir en cámara? No, es un piloto que no vuela. Ay, ¿qué pasó en la casa? ¿Y qué pasó en esta casa? Marisa, esto solo pasa en mi casa o pasaría cuando van mis hijos. Que conste que estos gatos no son míos. Es mi esposa que le ruina. Ay, no, de verdad. Si la conocí, el día que me tomo las manos. Ay, de verdad. Y como yo te sigo en Instagram, no sé tu vida. Yo también te sigo. Lo que pasa es que no sabía que vos me ibas a seguir hoy con la muelleza ahí. Pero Kerly es aburrita porque no come carne. No como nada. Para mí la gente que no come carne es rara. No como carne hace dos años. Año y medio. Y el pollo de aquí que es asqueroso. Ella no entiende mi chiste. ¿Y Gail? ¿Está bien, está bien? No la toques, está bien. Y Gail, habla con mi mano. Habla con mi mano. Y si no te estoy parando mucho, tranquila. Es que estoy enviando las invitaciones para el cumpleaños de Gail, porque Gail va a tener dos cumpleaños. Bienvenida a mi mundo. Por cierto, ¿por qué Gail no fue invitada, solicitada al cumpleaños de tus hijos? Porque yo no fui la que organizó la fiesta de mis hijos, entonces fue... Y con todo y eso eres bienvenida a mi casa, a comer en mi casa y en mi parrilla. Yo no vine a comer a tu casa, yo vine a hacerte la comida, que es peor. Y maquillada. Deja de criticar y agradecer. Y maquillada. Listo, ya envía. ¿A quién más invito? Ahí está, no. Te estoy enviando la invitación. Gracias, que conste. Quiero ver que le das acento. Aquí estoy. Enviar. A ver. ¿Te llegó? Llegó. Llegada. Por cierto, ¿cómo hacen ustedes para organizar esas fiestas así? No se, o sea, no se organizan. Es que, pues... Es un poco complicado porque en esta oportunidad no... O sea, se supone que las dos tenemos que estar el día del cumpleaños de nuestros hijos. Pero, este... Como siempre, la otra mamá es la que ha como que organizado. Entonces es como que un rol establecido. Pero en este año es como que tú por allá y yo por aquí. Y bueno. ¿Eso te afecta? Sí. ¿Verdad? Obviamente. Sí, es fuerte. O sea, son vergas como... Como que, ajá. Queréis un mundo de... Un mundo de... Ideal. Un mundo de... Pero al final es un mundo de fantasía. Todo tiene un proceso y todo tiene... Y cada persona tiene su... Su manera de pensar. Es un poco... Lidiar con... Con... Con los... Con los criterios de... De una persona y de la otra. Porque no solamente yo lidio con los de ellos, ella lidia con los míos. Y para toda la vida. A mí este año me tocó fuerte porque... Por primera vez no voy a estar el día del cumpleaños de mi hija. Entonces, bueno, ¿qué más queda? Hacerle dos cumpleaños, dos tortas, dos piñatas. ¿Y cómo hacen ustedes el 24 y 31? Porque eso sí le afecta muchísimo. Ahí sí es distinto. Ahí sí es distinto. ¿Por qué? ¿Cómo hace uno? Bueno, este año me tocó a mí estar el 24 y 31 con Gail. Porque Gail se va un tiempo a Venezuela. O sea, me afecta estar alejada de mi hija tanto tiempo. En el caso tuyo, tu... Tu expareja, la madre de tus hijos vive en el mismo país. Yo por lo menos... Siempre en el mismo país. Yo por lo menos... Aunque Gail siempre está en Estados Unidos. Está viajando frecuentemente y le toca irse, pues. Yo tengo esa ventaja, este... Que por lo menos puedo estar con mis hijos. Yo estoy con ellos dos días de la semana que duermen conmigo. Si de repente yo me los quiero llevar. El cumpleaños de Gail que cae sábado. Yo los pido con dos días de anticipación. Y decir, mira, ¿no tienes planes? Este... Yo puedo llevar a mis hijos a una piñata. Si no hay problema. Y yo voy, los llevo y después se los devuelvo a su mamá sin problema. Karen, ¿te puedo decir algo? ¿Qué? Tengo hambre. Vamos a hablar de la vida. ¡Me hace llorar, mija! Si no nos vamos a morir porque es de hambre. Y vamos a darle a esto, pues. Yo si no cocino, nada. Bueno, sí cocino. Lo básico. Mi pollo, una ensaladita, un shake de proteína. Por cierto, ¿dónde está tu pollo? Ay, mi pollo. Está para Fernández, para una parrilla y Kerly come puro pollo. Puro pollo. La gente que come pollo es rara. Marica, yo no como nada de pollo. No. El pollo de aquí es asqueroso, no se sabe horrible. Lo primero que yo hago es sellar esta vaina. Y a lo que yo la... Si yo la pongo a sellar, paso por lo menos dos, tres minutos de un lado, dos, tres minutos del otro. Después que esté sellada, la saco para acá. Ra, 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 ra. Y empiezo a preguntar. Término, término, término. El término de Kerly, por supuesto. Término pollo. Mira, hablando de primera dama y de amores. ¿Cómo hacen ustedes para llevarse bien y felices todos los cuatro? Bueno, dos, tres, cuatro, los niños. Eh... ¿Cómo te explico para...? ¿Cómo es que dice la gente? Es algo que no vas a entender y tampoco te lo voy a explicar. No, porque como hacéis vos. Para mí ha sido complicado. Yo tuve tres meses sin mi chama. Y yo veo los primeros pasos de Gail con los tacones de... Una novia israelí. Pam, 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 pam. Como buenos padres no podíamos mandar a Gail a ser de primeras conmigo porque yo no tenía casa, no tenía trabajo, no tenía nada aquí. Que por cierto, eso te dieron hasta con el todo. Te dieron hasta con el todo. Te dieron hasta con la madre. O sea, ¿cómo tú te arriesgas a venir con una chama, a vivir en un colchón? O sea, no sé de dónde vas a vivir con una niña que en ese entonces Gail tenía un año. Lo que pasa es que esas vergas son paradigmas y huevonadas machistas. Porque entonces, si es el hombre que se va, ay, pobrecito, él si le echa bola solo. Si es la mujer o mala madre. Si es una mujer o mala madre. Entonces ahora mi hija se va para Venezuela y bueno, va a estar en la casa con su papá y con Frozen. Porque así le dice Gail, Frozen. Y feliz de la vida y que mi hija comparta con su familia, con la novia de su papá, bueno, la pareja de su papá. Y ya llegará un momento cuando yo también tenga pareja que Israel también tendrá que aceptarlo y que mi hija también sea feliz por la nueva pareja de su mamá. ¿Y por qué no tenéis pareja? Es que no consigo, la cosa está como complicada. Pero no conseguís porque no habéis buscado o no conseguís porque vos no salís a la calle, vos no bebéis, vos no coméis carne, vos sos una persona aburrida. Pero imagínate si yo no tomo y me busco un hombre que sea borracho, ¿no? ¿Borracho no? Yo no soy borracho, yo me estoy tomando un vino. Yo no puedo salir con un hombre que sea rumbero. O sea, porque imagínate tú, yo llevo una vida, no es aburrida porque a mí me gusta así, gimnasio, trabajo y casa. Qué divertido. Eres aburridísimo, aburridísimo. Pero Karen, o sea... Súper divertido, la gente con cuadritos es infeliz. ¿Y por qué no te buscas hoy una mujer? ¿Será? Nada más, claro. ¿Sabes qué? Por Instagram me lo han dicho. ¿No será que vos vivís, no sé, con piedras en las manos? O sea, pensando que todo el mundo te va a joder o analizando mucho todo y en vez de dejarte llevar y probar. O sea, vos no podéis saber lo que hay en un sitio si vos no vas a ir a ver. Karen, ¿y la carne? No te gusta lo que te estoy diciendo, pero voy a ir, voy a ver el juego. ¿En qué momento estás parrillado sin comerse una terapia de psicólogo? Voy a ver el juego. ¿Vas a bailar? Porque ella va para un lado y para otro y como yo no le paraba a bola esa verga y no tenía por supuesto confianza con vos ni un coño. Y yo decía verga, la morenita está mal con los pies. Por favor, yo lo que necesito es que la señora sazone porque yo no sé cómo sazona. Ella quiere que tú le enseñes. Pero lo que quiere es grabarme. Yo no quiero salir a grabar. Aquí nadie te va a grabar. Mira, las cámaras están apagadas. Después me dicen una cantidad de cosas por ahí. ¿Y qué es lo que te dice? Bueno, ayer un señor me dijo a mí. ¡Ay! Por ahí la vi en el lista. ¿Están viendo? Tenemos rating. ¿Le dijeron? Sí, tiene la cara como... Eso sí. ¿Tenías carequé? Interpreteme. Careculo. Ay, tómate un poquito, mamá. Pero bueno, ¿qué? Bueno, para verte alegre. Te voy a dar un pedacito nada más. Chiquitico. ¿Qué tiene la chistorra? Eso es grasita, mi amor. ¿Y a qué? ¡Viste, tío! Esto es un mensaje de video. No, ya va. No está acostumbrada. Sala rápido, vergación. No se agarra la chistorra. Ay, Dios mío. Me huele como a salchicha. Ya no sé qué rúa. A salchicha no. A chorizo. Vamos, abuelo. Ah, si te gustó, ¿no? Me he disfrutado las cosas de la vida por tener cuadritos. Ella anda hoy molestísima, ¿no? ¿Con quién? Caín, sí. Sí. ¿Por qué está grabada, hija? Hoy amaneció con el apellido. Ruiz. No, López, el tuyo. ¿Cuál de los dos? El de mi mamá. Además, siempre está así, como Caín. Me dicen que mi hija está por carácter de mi mamá. Bueno, tu papá es calladito. Mi mamá lo tiene callado. Que ella me dice que en el ático encontraron unos gatos y unas fotos así, y se oyen ruidos. Había muchos libros, más de mil libros. Sí, fotografías de gatos. En blanco y negro. En blanco y negro. ¿Y dónde están tus temas? Nos votamos porque eran las energías de la clase. Te lo juro. Entonces, cuando escuchamos la espera de la casa, era una señora que vivía con 15 gatos. Y abrió un hueco, una médico. Entonces, había un hueco que había abierto en la casa y ella dejaba entrar a todos los gatos de la comunidad. Entonces, ya vieron que lo que se sienten son los gatos. Por lo que te he hecho los gatos en esta casa. No, como que los gatos no tenían alba. No, claro que no. Tienen que tener siete alba. Tienen que tener siete alba. Exacto. ¿Y cómo fue el ruido que escuchamos? Ña, 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 Ña? Sí. A medianoche. Como mollido. Estaba viendo mi mamá que se escuchaba esos ruidos. Yo no escuché eso. Ah, no, ni te escuchaste mamá, me dijiste. Pero yo no escuché el Ña, yo escuché un grito de una mujer por ahí. ¿Era un grito de una mujer o un mollido? ¡Nada! 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 Y como la casa es como hay madera, entonces se escucha los pasos y las cosas. Yo personalmente estoy diciendo mi mamá que yo tengo que meter gente aquí cuando ella se vaya. Es verdad. No conocí a hombres. Ah, pues. ¿Por qué? A mujeres, ¿ves? Ah, te quieren convertir hoy. Me quieren convertir hoy. ¿Estás todo bien ahí? Mamá estoy dando para hacer. Caí no es ella. Sí, creo que se siente malito. ¿Estás malito, papito? Buscamos chocolate. Que no se entere la abuela. Vamos, pues. Vente. Que no se entere la abuela. Vente, vamos. ¡Mmm! 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 No, tómatelo. Tómatelo todo. Estás sola. Estás sola, mamá. Estás sola, mamá. Estás solita, mamá. Estás limpiando una espalda. Siempre que no hacen flores. Me gustó. ¡Mamá! Hacen bien. Mira. Pruébalas que están divinas. Son dulcitas. Anda. Estás bien con él. 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 Falta poco. Ya vieron el video cuando Gail le pegó sin querer. No lo he visto. ¡Qué éxito! Estoy ansiosa por ver el nuevo video. ¿Dónde está Nancy? Amamos a Nancy. ¡Nancy! ¡Nancy, eres famosa! Nancy, todo bien. Bien, hombre. ¿Quieres chocar los cinco? Mira, ella te hizo la carne, hija. Ni con los pies. Con los pies tampoco. ¿Quieres darme un abrazo de pie? Así. Se siente malito, ¿verdad? Un abrazo así de pie. Porque tiene quebrante. Estaba quebrantadito. Si no quiso comer Nutella. Yo creo que estás rechata. Que no voy a llenar. Que desaloje la casa. Desalojen esto, por favor. Necesito a mi mamá. Gail tiene una personalidad muy contundente. Me acuerdo cuando yo era coñita. Que mi mamá llamaba a la vecina. Mi hija toca el cuadro. Venga para acá. Para que usted la escucha cantando el gavilán. Y yo. Y yo con el pelo largo así como Carlos Baute. Si el gavilán se comiera amarillo. ¿Y tu mamá es muy mente abierta? Mi mamá sí. ¿Sí? Mi mamá es mente abierta. Mi papá no. Pero ya yo lo abierto con los años. Si tus hijos de un tío te agarran y te dicen. Mamá, me gusta una persona de mi mismo sexo. ¿Qué haces? Verga. O sea. A mí no se me pegó la heterosexualidad de mis padres. O sea. Eso es una preferencia sexual. O sea. Al que le gusta a la mujer. Le gusta a la mujer. Eso no es enseñanza de nadie. Ni es educación. Eso es una preferencia sexual. Eso es como si Gail te dice a vos. Mamá soy el mía. Bueno. Y se acepta en la casa. Lo único que no sea conmigo tan cabeza chueca como yo es que escojo mal, ¿no? Se escoge una mujer que escoja bien. Vos no habéis escogido mujeres por lo menos. No sabemos si con mujeres vas a escoger más. Mamá. Dígalo. No. 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 No me gustaba. Y ahora sí. Sí. Porque la mitad es de Kerly. La mayoría. Hable sexto. Parejas, amigas, amigos, peruqueros. La mayoría trabajan con él. La mayoría que trabajan con ella en canales. Son maricos. Son maricos. Hay maricos y maricas. Pero decílo, mamá. Claro, decílo. Eso para uno no es algo despectivo. Uno es marica y punto. Ajá. He compartido con ellos. Con ellos y con ellas. ¿Y qué tal? Bueno, para mí son iguales, pero... ¿Y si Kerly te dice un día que ella sí quiere experimentar con una mujer? No sé. Ese es su problema de ella. Eso es lo que ella ha decidido. Ah, entonces, pero no me dejas meter hombres aquí o te vas tú. Pero mujeres distintas. A mí me dejaban... A mí mi papá me decía, los novios no entran para los cuartos. Pero las novias sí. Bueno, pero por lo menos la edad que ya tengo. Me he huido bastante. ¿Ya no te importa? Ya no me importa. Ay, yo pensé que me decía la edad que ya tenga un poco una novia. Me imaginas, Kerly. ¿Qué te parecería si tu mamá te dice que es lesbiana? Bueno, ¿qué pasó con Kecklin Jenner? Se me ha dado el caso. Yo tengo una compañera de trabajo. Es un compañero de trabajo mío. Yo soy educadora. Y ella tiene casi la edad mía. ¿Y de repente? De repente. Un año, dos años para acá. ¿Conociona tipa? Le digo a los hijos, yo me voy a vivir con fulana y tal, que es mi amiga de toda mi vida, pero es como este me gusta. Tu papá se murió. Y yo le fui fiel a él toda su vida, pero ahora... ¿Y ahora es lesbiana? Ahora es lesbiana. Y es amiga tuya. ¿Verdad? No amiga, compañera de trabajo. Fue compañera de trabajo mío. Pero, o sea, vos no la rechazáis por eso, porque es nada normal. Y si ahora ella quiere ser lesbiana, que es el miedo. Ese es su problema de ella. Eyyy. Ese es su problema de ella. Redundantemente ese es su peo. Es su problema es su peo. Hay que ver las metas para este 2020. Una pareja. Sí. Pero voy a escoger bien. Bueno, vos fuiste la única de las que me dijo que iba a hacer fitness que cumplió. Verga, también fuiste la única en algo. ¿En qué? Vos fuiste la única, cuando todo mi verguero poscomunicado, te acordáis. Wow. Vos fuiste la única que me escribió. Awww. Aparte, aparte, para decirme, te van a destruir, te van a volver mierda. Es verdad. Te van a hacer cualquier mierda. Te van a decir que no es p***a, tratarte, gacacho y j***a, todo lo que a vos te dijeron. Sí. Vos fuiste la única que me dijo a mí, no les pares b***a, mandalos a mamar, que tu vida es tuya y nadie se imagina por todo lo que uno piensa. Es verdad. Y eso es algo que yo nunca te he agradecido. Awww. Nunca te lo he agradecido. Te quiero, gracias. No, de verdad, fuiste la única de las figuras públicas que de pana se dignó a escribirme algo de pinga. Sincero y que es verdad. Algo bien. Y mira dónde estás ahora. Mira, todos estamos felices. Casadísima y de todo con mi amor. Ay, te quiero, gracias. Adiós. Un final feliz. Adiós. 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 Adiós.